El futuro llegó, señores. Tengo una chica en moto acá al lado mío que no tiene el casco puesto y aparece en la pantalla. Ay, no se dio cuenta que está en la pantalla. El semáforo no cambia si ella no se pone el casco. O sea, ahí, vamos amiga, ponete el casco. Ahí se dio cuenta, se muere de vergüenza, pobre. Es el futuro esto, chicos. Ahí se lo puso, listo, zarpado. Se me ponen todos el casco, por favor. Qué genios onda que se mandaron esta increíble. 11 millones de vistas orgánicas en TikTok. 2 millones de likes. 90.000 veces compartido. Y todo esto en solo 24 horas. Viviña sube esto a su TikTok. Obviamente se viralizó por todos lados. Lo mandaron por WhatsApp a todo el mundo. Y uno decía, pero ¿dónde es eso? ¿En Argentina? Yo nunca lo vi. Sí, sí, es en Argentina, es en Campana. Y tiene que ver con una campaña que hizo una compañía y por eso se estaba promocionando. Pero es muy bueno, ¿no? Buenísimo, sí. Pero pará, pará, pará. Ordenémonos un poco. En Argentina, el 44% de las víctimas en accidentes de tránsito son jóvenes en moto. Y 4 de cada 10 no usan casco. Onda Safety presenta El semáforo concientizador. Un semáforo que cada vez que se pone en rojo activa un sistema de reconocimiento facial que detecta a los motociclistas que están circulando sin casco. Y hasta que no se ponen el casco el semáforo no cambia. La acción explotó en redes sociales y los resultados fueron sorprendentes. Se elaboraron un video que es espectacular acerca de la concientización del uso de casco y de cómo puede salvar vidas. Es algo que escuchan. 60 millones de vistas orgánicas 4 millones de interacciones 230 mil veces compartido 24 mil resultados en Google La prensa se hizo eco de lo sucedido. Y que no usar casco es una de las principales causas de muerte. La gente de Onda Safety sí lo sabe. Me parece muy buena iniciativa. Y sí, evita accidentes, Antonio. Muy buena iniciativa de Onda Safety. El motociclista no tiene el casco puesto. Entonces le aparece un aviso. Ponete. Ponete el casco o el semáforo no se va a poner en verde. Va a seguir en rojo. Un semáforo concientizador. Ese semáforo tiene una cámara, una pantalla y si vos en el semáforo estás sin el casco no se pone en verde. Entonces no solamente no podés avanzar vos que sos el de la moto. La Federación Internacional del Automovilismo se contactó para implementar el semáforo concientizador en Latinoamérica. Estamos orgullosos de que una idea tan maravillosa llegue a millones de personas. No hablamos del semáforo concientizador. Hablamos del casco. Onda Safety. Usa siempre el casco.